Ecuadoriano, según un gesto de unidad y paz para el Ecuador, la candidata Luisa González ha reconocido de manera oficial los resultados de la segunda vuelta electoral y ha extendido sus felicitaciones al presidente electo Daniel Novoa. Este acto marca un importante paso hacia la estabilidad política y la colaboración en beneficio del país. Y dato ahora presidente electo Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad ni jamás salimos gritando fraude. Somos un proyecto ciudadano y un proyecto de país y dentro de ese marco de proyecto de país la seriedad ante el pueblo ecuatoriano es lo primero. La seriedad de las ofertas que se hacen y de cómo hacemos política. Creo que eso es fundamental. Cómo se hace política en el Ecuador es desde allí que empiezas a construir esta casa. Así que a Daniel Novoa espero en unos minutos más poderlo llamar también y felicitarlo personalmente. Bueno, por teléfono. Una vez más ponemos a disposición todo nuestro equipo de trabajo en cada rincón de la patria, para poder levantar este país. Cuente con nuestros votos en la asamblea, para las reformas legales, para la seguridad, para salud, para educación, para lo que necesite siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos y no sea precarizar la salud, el empleo, la educación. Para eso no. Porque nosotros hemos sido claros, la salud y la educación deben ser públicas, de calidad y gratuita. El derecho al trabajo, el salario mínimo, la filiación al IES, el respeto a las tierras ancestrales, todo eso es fundamental para sacar adelante esta patria. Gracias a mi manaví del alma. Gracias a Chone, gracias a Canuto, mi parroquia. Luisa González, en su declaración ha ofrecido la disposición total de su equipo de trabajo en todo el territorio ecuatoriano, para contribuir al progreso de la nación. Su compromiso incluye el apoyo en la asamblea para reformas legales, destinadas a mejorar la seguridad, salud y educación, con la importante condición de que no se privatice el acceso a los recursos del país. Este enfoque demuestra una búsqueda genuina del consenso y trabajo conjunto en pro de un Ecuador más fuerte y próspero. Bien, el que hicimos historia juntos. Primero quiero agradecerle a Luisa González, a la candidata de la Revolución Ciudadana. Hizo una campaña muy buena y creo que sus esfuerzos en algún momento van a dar fruto y la veo como una figura política que tiene todavía mucho camino por ahí. En conclusión, el presidente electo Daniel Doboa, en respuesta, ha expresado su gratitud hacia la candidata González por su destacada campaña y ha recibido con beneplácito su ofrecimiento de colaboración. Este gesto de unidad y apertura al diálogo político es fundamental para consolidar la estabilidad y la paz en Ecuador, sentando las bases para un futuro en el que los intereses de la nación estén por encima de las diferencias partidistas. Qué bueno, un aplauso para Luisa y para Daniel. Que ojalá lleguen a entendimientos políticos por el bien de todos.